Novedades en el caso Hamraoui. Si el asunto no paraba de sorprendernos, la última noticia es que la esposa de Erika Vidal ha pedido el divorcio al exfutbolista tras confesarle a este que le fue infiel con la jugadora agredida. Su abogada Jennifer Lozada lo ha anunciado a través de un comunicado. Obligada por las circunstancias y con desagrado por el caso Hamraoui, Hayata Vidal solicitará el divorcio en Barcelona después de que la Fiscalía de Versalles anunciara la noche del lunes que el chip del teléfono de la futbolista estaba a nombre de su marido Erika Vidal. Este le confesó que mantenía una relación adultera con Madame Hamraoui. Y es que Hamraoui fue agredida el pasado 4 de noviembre cuando regresaba a casa tras una cena del club con su compañera.